Los dos estamos Nos estamos naufragando y en el mismo barco Los dos estamos condenados a morir así Los dos nos amamos, los dos nos odiamos Y estamos aquí encadenados como un fuego al sol A veces me siento con ganas de romperlo todo Y tú me llegas de repente con tu amor en paz Y en eso si llego hasta Dios De pronto me das un dolor Y yo te lastimo, lo sé Y somos de salido bien Y estamos prisioneros de este amor salvaje Nos enruja el hechizo de este amor salvaje A veces nos conduce al infierno A veces son pedazos de cielo Por siempre condenados a este amor Salvaje Sigamos prisioneros de este amor Así vivimos y morimos entre infierno y cielo Así sufrimos y gozamos este inmenso amor A golpe le sigue a una flor A golpe le sigue a una flor A peso le sigue a una Dios De pronto la calma total Después somos furia del mar Y estamos prisioneros de este amor salvaje Nos enruja el hechizo de este amor salvaje A veces nos conduce al infierno A veces son pedazos de cielo Por siempre condenados a este amor salvaje Sigamos prisioneros de este amor salvaje 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 Estamos condenados a este amor Encadenados como fuego al sol Salvaje Salvaje Quiero ser dueño de tu espacio y de tu tiempo Vivir cerca de ti a todo momento Salvaje Salvaje Esa es mi forma de quererte y adorarte Ven, no te arrepientes hoy, acéptame como soy Y me tienes en la cuerda flojo ¡Guau! ¡Guau! Salvaje 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 Trataré a mi cielo los pasos guiarte Y donde vayas ser siempre tu equipaje Salvaje 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 Bésame, abrázame, tócame de mil maneras Y si, veas conmigo lo que quieras Salvaje 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 Gracias por ver el video